Buenas tardes gente, mi nombre es Cristian, bienvenidos a esta guarida del librero. Para los que ven este video en España, quiero decirles que la palabra librero, acá en Argentina, significa, por lo general, está referido a gente que se dedica a vender libros, por lo general mayor, gente de la tercera edad, que por lo general saben mucho de libros e incluso a uno lo pueden ayudar, lo pueden guiar, por ejemplo cuando uno quiere entrarle a un autor que no había visto nunca, por ahí un librero, un buen librero, lo puede aconsejar, le puede decir por qué libro empezar, por qué libro seguir, le puede hacer recomendaciones muy acertadas. Estamos hablando de un buen librero, acá en Argentina, no sé en España, no sé en el resto del mundo, pero es una especie que está en extinción, lamentablemente se ve que no tiene repuesto. Pero bueno, digo eso porque en España creo que la palabra librero significa como biblioteca, o sea estantería o baldas donde se ubican los libros, anaqueles, ¿no? Así que para evitar por ahí alguna confusión, así que bueno, igual yo estoy lejos de ser un librero, creo que todavía me falta remar mucho para llegar a esa categoría de librero, ¿no? Pero bueno, dicho esto, me gustaría recomendarles hoy un libro que terminé hace horas en realidad, un libro que yo tenía pendiente desde hace mucho tiempo, en realidad tendría que hacer un especial sobre los libros que tengo pendientes, pero después lo pensé mejor y digo, no, me va a llevar mucho tiempo, no sé, media hora, 40 minutos y tampoco quiero hacerlo muy largo, porque realmente a veces uno por ahí recibe algún libro de regalo o uno en la librería por ahí se emociona y empieza a cargar el changuito a comprar libros que supuestamente en algún momento de la vida va a leer, pero bueno, que terminan acumulados y yo tampoco uno, tampoco quiere caer en la acumulación compulsiva, pero a veces es inevitable. Por ahí uno ve alguna oferta, alguna liquidación, algún lote de libros y bueno, lo termina comprando, ¿no? Pero bueno, a lo que íbamos. Les presento este libro de Federico Andahasi, autor argentino, muy conocido acá, el libro se llama El anatomista, como dice acá en la tapa, es de Planeta. Es un libro cortito, tiene alrededor de 300 páginas, digo cortito porque la letra es, es una letra, como ven, una letra grande, ¿no? Bien legible. Y esto en unas, no sé, cuatro o cinco días, una semana se lee sin problemas. En algunos pasajes hay un lenguaje que trata de remedar o de imitar el castellano antiguo, ¿no? Vamos a decir el castellano del siglo XVI, ¿no? Por ahí que se usa, por ahí en el Quijote, por ahí en el Conde Lucanor, no, no tanto en el Conde Lucanor, pero sí en el Lazarillo de Tormes, a lo mejor. En el mío sí, no, porque es más antiguo ese español, ¿no? Pero eso por ahí dificulta un poco la lectura, pero hasta ahí, porque ya les digo, o sea, es una imitación que se entiende perfectamente, ¿no? No va a tener muchas dificultades, ¿no? Eso con respecto al lenguaje. Por momentos tiene un lenguaje muy culto, por momentos tiene un lenguaje como ordinario, como vulgar, por supuesto que a propósito, adrede, ¿no? No, no, es todo una puesta en escena. ¿Qué les iba a decir? Acá les muestro el autor, Federico Onda Hasi. Este libro es del 97. Fue ganador de un premio muy importante, Fortabat, acá en Argentina. Este, y bueno, creo que este es el primer libro del autor. Después siguió con libros así, por el estilo. Son novelas, vamos a decir, históricas y eróticas, ¿no? Por lo general, más que nada por la temática, bien construidos, o sea, muy bien elaborados. Y puntualmente este habla justamente de un anatomista. Se ve que un... Vamos a esperar que pase la moto. Se ve que era un oficio común en la época, el anatomista. O también el de cirujano, que a veces era tratado con cierto desprecio, comparándolo con los carniceros, ¿no? Con artes menores, ¿no? Pero bueno, este protagonista, el protagonista de esta novela, quiero decir, Mateo Colón, hace un descubrimiento, como su homónimo, Cristóbal Colón, el genovés, que descubrió América. En el caso de Mateo Colón, su América, digamos, su descubrimiento, es el Amor Veneris, ¿no? Que es una zona anatómica del cuerpo femenino, que es el que genera el placer, el deleite, ¿no? Más o menos eso. No les quiero tampoco adelantar mucho hoy, les prometo que no voy a evitar el tema de los spoilers. La verdad que es una novela interesante. En muchas partes, en muchos pasajes de esta novela, el autor, el narrador, ¿no? Hace como una, hace una analogía entre Mateo Colón, Mateo Reynaldo Colón, creo que se llama el personaje principal. Entre Mateo Colón y Cristóbal Colón, ¿no? Justamente con estos dos descubrimientos, ¿no? Que es interesante. Nos habla de una época del nacimiento, una época bastante complicada, donde la Inquisición estaba en su máximo esplendor, donde las hogueras se daban todos los días, con mucha frecuencia, ¿no? Había mucha proliferación de herejes, de brujas, o sea, se penaba, bueno, cualquier manifestación por ahí pecaminosa o transgresora, como un símbolo de, o perdón, una señal de brujería, de satanismo. Y está muy presente eso en el libro, ¿no? Hay de alguna manera una crítica, por lo menos a la Iglesia, de ese entonces, ¿no? Que a lo mejor era muy extrema, muy de tomar la palabra de la Biblia de una manera un poco fanática, ¿no? Demasiado exagerada a lo mejor. Pero bueno, ustedes saben que el nacimiento era una época de cambios, una época donde el tema de la ciencia, donde el tema de la exploración científica empezó a despegar, salimos de un oscurantismo total en la Edad Media, que si bien no es estrictamente así, pero bueno, comparado con el nacimiento, bueno, realmente es la noche y el día, ¿no? Y esto se ve reflejado en esta novela. Así que a los que les interesa ese mundo, ¿no? Este tema de la Inquisición, bueno, es una novela interesante. También recomiendo la biografía de Thor Quemada, que es un personaje, creo que fundamental en la Inquisición, ¿no? Es un personaje un poco nefasto, pero bueno, está bueno conocer la historia de esta gente para saber realmente cómo era la lógica en esos años, ¿no? Así que bueno, creo que nada más, eso es una linda introducción como para entrarle a este libro, que ya les digo, tiene sus años, del 97, ¿no? Pero que aún así creo que no pierde vigencia. Ahora que estamos en una época del correctismo político, de la gente bien pensante, está bueno este tipo de libros. Nada, si pueden, léanlo, se consigue. Es un libro que se consigue. Yo trato de traerles libros que se consiguen, no cosas muy, muy raras, porque si ustedes después van a la librería y es algo que está agotado, que no lo pueden conseguir, también es un tema. Acá tengo los resaltados, estoy tratando de dejarlo esto. Es muy adictivo, ¿eh? Bueno, uno empieza a dejarlo, pero es como que, no sé, por H o por B tiene recaídas y vuelve a subrayar, a resaltar todo y tampoco da. Bueno, nada, si les gusta el video denme un like. Si leen el libro comentenlo y, bueno, nada, nos estamos viendo en el próximo video. Saludos. Gracias. ¡Gracias!